Vamos a ver lo que era el tema de hoy, el dengue, porque hace pocos días el SINAI informó de dos casos autóctonos en San José. Esto se suma al caso que ya había ocurrido autóctono también en marzo, aquí en la capital. Bueno, estamos hablando de esta enfermedad ya vieja conocida, porque hay, a ver, casos importados se vienen registrando ya desde el año 1997. Hubo ahí un brote de casos autóctonos por el 2016, pero como que después la cosa se había resuelto de alguna manera. Y ahora aparecen estos casos que obviamente ponen en situación de alerta a la comunidad y a las autoridades. ¿Qué es el dengue? Ya tenemos ahí la primera plaquita para informar. Ahí vemos el mosquito. El dengue o fiebre de dengue o enfermedad por virus del dengue, es una infección que está producida por el virus dengue a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Este mosquito transmite también otras afecciones como el SICA, la chucungunya, también la fiebre amarilla. Ahí lo ven, la que pica es la hembra, ven esa forma atigrada que tiene la mosquita. Sobre todo pica en las primeras horas de la mañana y también en las últimas horas del día. Es una mosquita citadina, es de ciudad, o sea que ahí por ahí está salvada, Claudia, tú que vivís por allá por el campo esteño. Pero tengo la derrocha que es complicada, la derrocha es igual amaldonado. Y otra característica, es una mosquita de agua limpia, porque a veces la gente dice, no, pero hay zonas estancadas de agua, no. Es una mosquita de agua limpia y recuerdo tiempo atrás cuando alguien hacía referencia a que una tapita, de esas que se tira a la gente a veces de las bebidas, puede ser una verdadera bomba atómica, casi junta agua limpia y ahí se colecta el agua que puede hacer crecer a esta mosquita. Seguimos avanzando en lo que tiene que ver con los síntomas, ahí ven, fiebre, dolor de cabeza, agrandamiento de los ganglios linfáticos, a veces alteraciones de la piel, náuseas, vómitos, dolor de las articulaciones. A ver, estamos hablando de, como ustedes ven ahí, son síntomas que aparecen en cualquier infección viral, ¿no? O sea, una gripe también puede dar estos síntomas. Obviamente, es una obvia lo que voy a decir, se confunde con el COVID. Se confunde, hay que tener el dato epidemiológico de saber que un mosquito te picó y que te puede aparecer a las pocas horas esta sintomatología o en el correr de los días. Mosquito tigre, como les decía, por la forma atigrada y obviamente se contagia cuando un mosquito que está infectado pica a una persona. Obviamente que tiene que haber picado a una persona que ya estaba con el dengue, entonces si ese mosquito pica a otra persona, esa es la forma de transmisión. El mosquito este es el vector para transmitir esta enfermedad. Generalmente, por suerte, son poco frecuentes los casos complicados que se dan generalmente en una sobreinfección cuando vuelve a ocurrir, que son los trastornos hemorrágicos que aparecen en lo que sería el tipo de dengue hemorrágico. Por último, y creo que lo más importante tiene que ver con la prevención, y acá siempre hacer hincapié en las recomendaciones ya viejas conocidas, pero que no las cumplimos, vaciar y almacenar boca abajo todo lo que son recipientes que estén al aire libre, baldes, botellas, etcétera, tapar herméticamente los depósitos de agua, los cuales tendrían que tener un mantenimiento adecuado, que tampoco lo tienen, y evitar acumular agua en platos, plantas y floreros, ya también todo viejo conocido, pero que seguimos sin hacerlo. Yo los miércoles, por ejemplo, que voy para Pando todas las mañanas, voy por Ruta 8, y realmente me impresiona seguir viendo los campos con chatarrerío y la cantidad de autos, esto de venta de restos de autos y de cubiertas, eso junta agua impresionante, sobre todo ahora que viene la época de invierno, y ahora con este clima que tenemos más estival que otoñal, hay que tener en cuenta la proliferación de los mosquitos, porque basta que haga calor, ¿vieron?, para que enseguida empiecen a aparecer los mosquitos, ¿no? Sí, muy oportunas recomendaciones, doctor. Y en estos días, el SINAE lo sigue advirtiendo más allá del tema coronavirus. Exacto.